Gracias por tu invitación. En realidad el problema del servicio no es solamente de nuestro país, es un problema a nivel mundial. En los países más avanzados nos encontramos con frecuencia que somos maltratados. Y el problema también es bastante complejo porque por una parte tienes las empresas que a lo mejor no hacen el trabajo suficiente para lograrlo y por otra parte necesitas un individuo con una cierta cultura, con una formación que lamentablemente, como tú mismo lo has dicho y como lo dijo el micro, se está perdiendo, se está disminuyendo en nuestro país. Por la calidad de vida, por los problemas de agresividad, por los problemas políticos, por la pérdida del poder adquisitivo, por muchas razones. El venezolano le cuesta más salir a la calle y sonreír. Y por eso refleja como una actitud más debida sus sentimientos, sus emociones en el momento en que trabajo. Hay ciertas cosas en la cultura venezolana que se escucha mucho. Es que hay veces que la gente piensa, yo siento que servir a otro es deligrante para mí. Eso es un factor. Y el otro factor es de que, bueno, yo para qué tengo que sonreír o para qué tengo que servir con gusto si no me pagan por ello, o tan solo decir buenos días, por ejemplo, en la calle, algo tan puntual como eso. ¿Cómo nosotros podemos romper con esos esquemas? Bien. La situación se resuelve en parte concientizando a la gente que antes de trabajar para una empresa, trabajan para sí mismo, para su dignidad personal, para su familia, su apellido. Tienen que tener conciencia de que ese acercamiento a una persona, en primer lugar, se están exponiendo, se están presentando, se están vendiendo ellos. No es, aunque el jefe no me simpatice, aunque la empresa no esté satisfecho de su beneficio, aunque el cliente sea difícil, mi razón por la cual yo estoy ahí es atender a la gente. O sea que es un problema, inclusive de honestidad, cuando yo acepto un empleo y yo me ofrecí como persona capaz de defender ese puesto y de responder a las expectativas del cliente de ese puesto, es un compromiso mío personal. Normalmente, las empresas, el primer error que se comete realmente es poner ahí a trabajar a una persona incorrecta. O sea, cuando yo soy maltratado en la calle, realmente uno me cuestiono de esa persona, sino me pregunto es quién lo puso ahí. O sea que, por eso que la responsabilidad del servicio es una responsabilidad netamente gerencial. Las empresas, y esa es una de las primeras dificultades que uno encuentra en la calle cuando vas a asesorar, que las gerencias se desvinculan, creen que hay una persona de servicio, hay un encargado de servicio, y las empresas de servicio no tienen departamento. Un gran escritor de servicio, Philip Crosby, dice, ¿cómo es eso ahí? Departamento de servicio. No existe un departamento de servicio. Servicio es la empresa en completo. No hay una persona que maneje el servicio en la empresa. Es el gerente general que asume la responsabilidad de la organización. Hay veces que se enfoca, por ejemplo, en una empresa como tal, de un producto, de la venta de un producto, pero el recurso humano es como la primera cara con que el cliente se encuentra, ¿no? ¿Cómo lograr de que las empresas realmente coloquen a la persona, o en qué puestos claves deben colocar a personas que estén preparadas para ello? Yo me pregunto si a veces, no sé si es la empresa, o es que tenemos un problema a nivel formativo en cuanto a educación de las personas que se ponen en distintos cargos. ¿Qué opina usted sobre eso? Mira, permíteme ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que te va a explicar o te va a contestar la respuesta? Si una persona trabaja mal, el primer error es que la escogieron mal. ¿De quién es la responsabilidad? Es de la herencia que escogió un mal trabajador. Si el trabajador lo escogieron correctamente y trabaja mal, es que no lo entrenaron. ¿De quién es la responsabilidad no entrenarlo? Es de la herencia. Si el trabajador está bien elegido, está bien entrenado y trabaja mal, la responsabilidad es de la gerencia que no lo supervisa. Y si el trabajador está bien elegido, está bien entrenado, está supervisado y trabaja mal, la responsabilidad es de la empresa que lo tiene ahí. Entonces, al final, siempre la responsabilidad es gerencial. Y repito, cuando yo delego esa función, entonces divido la empresa porque el departamento de informática, de administración, de operaciones, dice, no tengo nada que ver con ellos. Yo reporto al gerente general. Entonces, hacen caso omiso o no le hacen caso a esas otras personas que tratan de asumir una responsabilidad. Y si el propio gerente no responsabiliza sus, por decir, sus gerentes, los directores, más directores, y así la estructura, va recibiendo aquella responsabilidad de servicio, nunca va a haber servicio en la organización. Eso es parte de lo que es una cultura de servicio, donde todas las personas internamente cuidan del servicio. Pero si yo creo que el servicio es una responsabilidad solo del cajero, de la recepcionista, estoy perdido, porque los cursos tienen un impacto de un tiempo, pero eso se vuelve a caer. Lo que hace que un servicio sea permanente es una estructura que lo vigile, que lo cuide, y así siempre habrá servicio en la organización. Este mismo esquema empresarial o organizacional lo quiero trasladar al país, porque al final la calidad de los servicios, sea privado o público, es el rostro de nuestro país, hacia los turistas y hacia nosotros mismos. Por lo menos en esta época mucha gente se va a vacaciones y cuánto se quejan de la calidad de servicio. Vamos a hacer una pausa y luego vamos con los mensajes de la gente a través de nuestro Twitter. Ros, no es que ve, ya regresamos. Atención al público es malísima, no hay cultura de atención en este país. No saben atender al cliente. Bueno, depende de cómo esté de humor la persona, a veces se tratan bien, a veces se tratan mal. Aquí en Venezuela me tratan regular, ya en España me trataron muy bien. Bueno, hay personas que son amenas y hay personas que te tratan mal, todo dependiendo del tipo de lugar al que vayas. A veces bien y a veces mal. Bueno, que a veces uno pregunta por el precio de una cosa y dice, ay, no sé, no sé, consulta, lo consulta. No, el servicio al cliente es malo. Es malo porque, no sé, no hay educación. La gente no te respeta si vayas a comprar. Gracias. ¡Gracias!